Suena los tambos, suena los tambos, suena los tambos Suena los tambos, suena los tambos, suena los tambos Constelación 82 Constelación 82 Suena los tambos, suena los tambos, suena los tambos Constelación 82 Suena los tambos, suena los tambos, suena los tambos Constelación 82 La famosa de los tambos, suena 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 los tambos Los brillantes, sí señor, para la hermosa Francis, Cosme de su amor, Marco Antonio Reyes, Bajo el índice Cosme Reyes, Vamos aquí en el barrio, Gonzalo Especial, Bacho, Bacho de Alto Nivel, Miguel Muñoz, Pérez, soy a mi madrina, Lleves, la güera, Ese hijo del pichón, ni alcanzable, chido, es patria, Aquí en el crucero nos explica, La fiebre del noribén, Fieles ochenta y dos, Oye que sabor, Únicos originales pequeños finales, Fieles y 10, Juan Carlos y Cérez Blas, Isla, Ay, ay, Para el llego de año 6, El chuchito de la madrina, El chuchito de la madrina, El chuchito de la madrina, Y el chuchito de la madrina, Y el chuchito de la madrina, Échales ahora, Aja, Esta música y el sabor esta noche, Las dos, El chuchito de la madrina, Luis, Donar y Suan y Llamo, El canal 51, Adelante Agua, Santa, La zona sur, Dos hermanos, Me piden gracias, Aja, Aja, Venga la familia, Zambudio, Toda la madre desde Nueva York, A Santa Chichuca, Aja, Aja, Constelación 82, Pequeños ruines, Pato la madre de la tierra mondial del chorizo, Tiene que hacer una excepción su flat, Arturo 82, Pato los dedos del chorizo y mitilpan, Yes, Yes, Yes,